Soy lo que soy y no me detengo a donde quiera que voy Sigo siendo el mismo sin importar la razón Aunque tenga paca tengo el mismo corazón El día de hoy sé que lo que tengo mucho esfuerzo me costó Tengo lo que quiero, trabajé de sol a sol Porque quiero cosas que no son para el mundo Todos quisieran tener lo que tengo Hacer lo que hago más pierden su tiempo Porque soy un hombre para ser honesto Que es como ninguno, no soy de momento Porque despierto cuando sale el sol Y regreso a la casa cuando se acabó Si me chingo merezco tener billetón Ya no abro la boca, yo soy pura acción Y si me enfiesto, me enfiesto y no voy a parar Porque digan que soy prepotente de más No es mi culpa que tengan más para gastar Igual siempre se fijan que voy a comprar Y así vivo, digan lo que digan, no voy a parar El día de hoy sé que lo que tengo mucho esfuerzo me costó Tengo lo que quiero, trabajé de sol a sol Porque quiero cosas que no son para el mundo Todos quisieran tener lo que tengo Hacer lo que hago más pierden su tiempo Porque soy un hombre para ser honesto Que es como ninguno, no soy de momento Porque despierto cuando sale el sol Y regreso a la casa cuando se acabó Si me chingo merezco tener billetón Ya no abro la boca, yo soy pura acción Y si me enfiesto, me enfiesto y no voy a parar Porque digan que soy prepotente de más No es mi culpa que tenga más para gastar Igual siempre se fijan que voy a comprar Y así vivo, digan lo que digan No voy a parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!